Me gustaría ofrecerte una perspectiva bíblica sobre un reciente artículo publicado por el Foro Económico Mundial. Este artículo aborda cuatro riesgos globales a tener en cuenta en la era post-pandémica. Estas cuatro áreas son las siguientes. Primero, el poder se dispersa en una era post-superpotencia. Segundo, un gran año electoral no detendrá nuestra recurrente crisis de legitimidad política. Tercero, una crisis de salud mental global más compleja. Cuarto, una era de eventos impactantes. Antes de adentrarnos y explorar lo que potencialmente viene, quiero declarar claramente esto. La Biblia nos dice repetidamente, no temer, no tengas miedo, no temas, no te angusties por nada. Es el mismo mensaje expresado de diferentes maneras y quiero que recuerdes eso mientras escuchas. No debes temer, sino más bien orar. El miedo no está en el ADN de un hijo de Dios. Vamos a sumergirnos en un artículo titulado 4 riesgos globales a tener en cuenta en la era post-pandémica, donde el WEF establece lo siguiente. Busca que los riesgos globales se exacerben aún más por eventos de choque desestabilizadores inesperados. ¿Qué significa esto para alguien en su casa escuchando? Pueden oír las palabras riesgo global y eventos de choque desestabilizadores y entrarán en modo de pánico. Pero aquí está lo increíble. Incluso en noticias como esta, la Biblia ya nos lo ha dicho. Solo mira, Dunda Timoteo 3.1 dice, pero ten en cuenta esto, habrá tiempos terribles en los últimos días. Y luego, Lucas 21.25.26 dice, habrá señales en el sol, la luna y las estrellas. En la tierra, las naciones estarán angustiadas y perplejas por el rugido y la agitación del mar. La gente se desmayará del terror, temerosa de lo que sobrevendrá al mundo, pues los cuerpos celestiales serán sacudidos. Así que ves, no hay nada nuevo que pueda suceder en esta tierra que no haya sido advertido. La Biblia es clara al advertirnos lo que vendrá. Entonces, si alguna organización anuncia al mundo que vienen eventos de choque, eventos que desestabilizarán el mundo, los creyentes en Cristo deberían decir simplemente, sí, lo sabemos. Y luego deberían decir, no estamos preocupados, tenemos a Dios de nuestro lado. Otra parte del artículo dice, así que espera más eventos climáticos extremos que exacerben aún más nuestra salud mental, especialmente para un número creciente de refugiados climáticos. Segundo, la IA se nos impone, nos guste o no, muchos sentirán que no encajan en esta nueva economía impulsada por la IA o ni siquiera se les ofrece una oportunidad, creando una clase precariada mayor que se siente dejada atrás. El mundo está despertando. Si escuchas atentamente, si observas cuidadosamente, notarás que las cosas están cambiando. La marea está cambiando y está ocurriendo un despertar espiritual. Algunos se están acercando cada vez más a la oscuridad de este mundo, mientras hay un colapso moral en la sociedad hoy. La vida ya no es valorada. Los corazones de las personas se están enfriando día a día. Las personas están siendo consumidas por los deseos de este mundo. Hay una seducción del pecado, hay popularidad y prosperidad para aquellos que enseñan doctrinas demoníacas. Y la Biblia nos advierte, nos advierte y dice, hay de la tierra y del mar, porque el diablo ha bajado a ustedes, lleno de furia, porque sabe que le queda poco tiempo. El diablo ciertamente es agresivo en estos últimos días, pero déjame decirte esto. Tan agresivo como es el enemigo, tan pecaminoso como se está volviendo el mundo, muchos se están volviendo a Cristo porque necesitan esperanza. Muchos se están volviendo a Cristo porque nadie más puede llevar sus cargas en estos últimos días. Muchos se están volviendo a Dios porque necesitan amor divino, protección divina y verdadera paz. Entonces, ¿cómo sabes? ¿Cómo pruebas tu propia motivación para determinar si lo que estás haciendo es verdadero o solo otra trampa de engaño? Mira, creo, creo que en un punto con respecto a este tema, creo que te equivocaste y que lo pasaste por alto, es que piensas que los seres humanos, los seres humanos no tienen la capacidad de discernir entre la verdad y la mentira, o entre lo que es correcto e incorrecto en este mundo lleno de confusión, no somos capaces de hacerlo por nuestra cuenta. Necesitamos más cristianos que conozcan su Biblia, y lo que es aún más importante, que no tengan miedo de hablar conforme a las escrituras. No estoy hablando del verdadero Jordan Peterson, sino de lo que Jordan Peterson ha experimentado por un tiempo. El verdadero Jordan Peterson es un ser eterno, creado por el Creador, y colocado en el cuerpo que habita ahora, que durará solo un tiempo antes de morir. Cuando ese cuerpo muera, el verdadero Jordan será liberado de él. Lo mismo ocurre conmigo. Entonces, la única manera en que un ser humano puede discernir lo que es verdad y lo que es mentira, es teniendo a Jesús en su interior, porque él es la verdad absoluta. Vamos a desglosar esto por un momento. Un ser humano está compuesto por tres partes, espíritu, alma y cuerpo. ¿Cómo lo sabemos? Pues la Biblia, en 1 Tesalonicenses 5.23, dice, que el mismo Dios de paso santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Lo entendiste? Espíritu, alma y cuerpo. Ahora, el corazón se encuentra en el alma, que es el asiento de las emociones y los afectos. Es el centro de la personalidad humana, la voluntad, el razonamiento, el intelecto, la memoria y la conciencia. De hecho, me gustaría describirlo de esta manera. El corazón es una arena, el centro de todo lo que un creyente debe proteger en su vida. Es un campo de batalla donde se libran todas las luchas de tu vida. La lucha entre el bien y el mal tiene lugar en tu corazón. La lucha entre Dios y los ídolos terrenales ocurre en tu corazón. La lucha por levantarte temprano para orar, quedarte despierto tarde para orar, pasar tiempo en la palabra. Todo esto se trata en el corazón. Y cuando piensas en tu corazón como una arena, aprecias que no todo debe ser permitido en ese espacio. Por eso creo que se nos dice que guardemos nuestro corazón. Porque Dios quiere habitar en la arena de nuestro corazón. Quiere sentarse en el trono de nuestro corazón. Pero también lo quiere el diablo. Y tú mismo con tus deseos egoístas, entonces sin Cristo en tu corazón, estás perdido e incapaz de amar, perdonar o vencer al pecado. Si tienes la verdad viviendo en ti, que no es algo que poseas por ti mismo, ya que inherentemente somos malos, nacemos en pecado. El pecado es todo lo que es menos que la perfección. No tienes que ser un asesino para ser un pecador. No tienes que hacer algo terrible para ser un pecador. Cualquier cosa que sea menos que la perfección absoluta a los ojos del Señor es pecado. Entonces, vivimos en pecado constantemente. Y no podemos escapar de ello. Pero la única manera de navegar por eso y llegar al cielo cuando mueras, es teniendo al Hijo de Dios dentro de ti. Haberle pedido que entre en tu vida y haberle entregado tu voluntad, nadie está libre de pecado, debemos saberlo. La Biblia dice en Romanos 3.10, no hay justo ni a un uno solo. Si pones tu esperanza en las personas o en un pastor, te decepcionarás. Solo Jesucristo es perfecto. Solo Él nunca te decepcionará. Mi segundo punto es que todos, en algún grado, debemos luchar contra vivir una doble vida. Hay una batalla entre lo que somos en público y lo que somos en privado. Dios ve el corazón. Dios ve lo que se hace en privado, lo que se hace en la oscuridad. Si decimos ser seguidores de Cristo, no podemos estar divididos. En la fe en Jesucristo, no hay posición neutral. No puedes tener un pie dentro y otro fuera cuando se trata de las cosas de Dios. De vez en cuando, necesitamos una realidad. El dolor en tu cuerpo te recuerda que no eres invencible. Te recuerda que no eres Superman ni Superwoman. Una enfermedad puede aparecer de repente y recordarte tu mortalidad. De vez en cuando, necesitamos esa realidad. Y no sé tú, pero ¿alguna vez has sentido que Dios te ha dado un llamado de atención? Tal vez todo iba bien en tu vida y de repente, una tormenta aparece de la nada. Pero es la forma de Dios de recordarte que aún lo necesitas. Sin importar lo bien que te vaya, siempre necesitas a Jesús. Paco Pedro 4, 17, 19 dice, Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? Por lo tanto, aquellos que sufren según la voluntad de Dios, encomienden sus almas al fiel Creador mientras hacen el bien. ¿No te parece esto algo que te hace reflexionar? ¿No crees que esto es una llamada de atención para cada hombre o mujer cristiana? Todos sabemos que llegará un día de juicio ante el Señor. Sabemos que hay un libro de la vida, y que habrá un día en el que todas nuestras obras serán probadas por fuego. Pero lo que me desafía acerca de este pasaje de las Escrituras, en primero Pedro 4, es el lugar donde comienzan los juicios de Dios. El versículo 17 dice, Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. El juicio comienza con nosotros, con la iglesia. Esto, para mí, demuestra que Dios es justo. Su juicio no está reservado sólo para aquellos que rechazan a Cristo, sino también para los que están en la iglesia. Es una llamada de atención. El juicio comienza con aquellos que confiesan ser cristiano. Ahora bien, ¿cuántos de nosotros estamos realmente preparados para ser juzgados? Pensaríamos que, siendo cristianos activos en la iglesia, siempre estaríamos listos para el juicio de Dios. Pero en mi opinión, si Dios nos juzgara en este preciso momento, muchos de nosotros, simplemente, no estaríamos listos, no estaríamos preparados. La Biblia nos advierte sobre el peligro de ser apenas salvos, incluso dentro de la iglesia. Lo que significa que hay demasiadas personas que profesan a Cristo, pero apenas están salvadas. Mateo 7, 21, 23 dice, No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, e hicimos muchos milagros, y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Las personas que dicen, Señor, Señor, son personas de la iglesia, pero Jesús está diciendo que, aunque estén en la iglesia, aunque conozcan el lenguaje y los comportamientos, cuando llegue el día del juicio, me tienen realmente en sus corazones. No hay espacio para la hipocresía en nuestras vidas como creyentes. Debemos amar y vivir completamente para Dios si queremos pasar la eternidad con Él. Entonces la pregunta es, ¿Cuántos de ustedes en la iglesia tienen un amor genuino por Jesucristo? ¿Cuántos de nosotros estamos genuinamente salvados? Y por otro lado, ¿cuántos son falsos pero afirman ser genuinos? Dios sabe que entre nosotros hay impostores e hipócritas, por lo que el juicio debe comenzar en la iglesia. Me pregunto, ¿cuál será el destino de los hipócritas en la iglesia? Las personas que se ponen una máscara y fingen ser algo que no son, las que dicen conocer y seguir a Jesús, pero actúan de manera contraria a Él. La Biblia dice en Mateo 6.1, Guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres, para ser vistos por ellos. De otra manera, no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. En el versículo 5 dice, Y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque aman orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos por los hombres, de cierto os digo que ya tienen su recompensa. Ahora bien, de ninguna manera deberíamos pensar que somos nosotros quienes podemos juzgar y determinar quién es un hipócrita, porque en última instancia es un asunto del corazón, y sólo Dios conoce el corazón. Pero debemos examinarnos y juzgarnos a nosotros mismos para asegurarnos de que no seamos los hipócritas de los que habla la Biblia. El mensaje aquí es examinar tu corazón. Se nos dan mandamientos claros a lo largo de la Biblia, y si estamos en Cristo, debemos estar completamente comprometidos con ser obedientes. La Biblia dice que todos los que aman a Dios también deben amar a sus hermanos y hermanas. ¿Cuántos de nosotros seríamos hallados faltos en este aspecto? ¿Cuántos de nosotros realmente amamos a nuestros hermanos y hermanas? ¿Cuántos de nosotros amamos a nuestro prójimo? El juicio comienza en la casa de Dios. La traducción amplificada de 1 Pedro 4 17 18 dice, porque es el tiempo destinado para que el juicio comience por la casa de Dios. Y si el juicio comienza con nosotros, ¿cuál será el destino de aquellos que no respetan, creen o obedecen el evangelio de Dios? Y si es difícil para los justos ser salvos, ¿qué será de los impíos y los pecadores? Al leer esto, me recuerda que nunca estoy tan salvo como creo estar, porque puedo caer fácilmente si no es por la gracia de Dios. Así que toma este mensaje como advertencia. El juicio comienza en la casa de Dios. Simplemente decir, Señor, Señor, no es suficiente. Lo que cuenta es hacer la voluntad del Padre, la voluntad justa y santa de Dios. Por eso, te animo a asegurarte de que estás completamente entregado a Jesucristo y a desechar cualquier hipocresía. Sé alguien que tiene el amor genuino de Dios. Busca sinceramente al Señor, porque el juicio comienza en la casa de los santos de Dios. Si comienza con nosotros, ¿qué ocurrirá con aquellos que han rechazado a Dios? Por lo tanto, mantente alerta, porque no sabes en qué día vendrá tu Señor. Este llamado a la vigilancia y la atención es tan relevante para nosotros hoy como lo fue para los discípulos cuando Jesús pronunció estas palabras. Al igual que un sentinela vigilante permanece atento a las posibles amenazas, debemos mantenernos alertas y atentos a las señales del inminente regreso de Cristo. Lo fascinante de un centinela es que tiene muchas funciones diferentes, todas igual de importantes. En los tiempos antiguos, un centinela era responsable de proteger las ciudades y los campamentos militares de ataques sorpresa del enemigo, así como de otros posibles peligros. Los centinelas en las murallas vigilaban para detectar mensajeros, peligros, ejércitos o enviados que se acercaban. En Don Samuel 18 se nos dice que David estaba sentado entre las dos puertas, y el centinela subió al techo sobre la puerta y miró, y vio a un hombre corriendo solo. Entonces el centinela gritó y le dijo al rey, y el rey dijo, si está solo, trae buenas noticias. Y el mensajero se acercó rápidamente. Es el trabajo del centinela estar siempre alerta, observar a la distancia, evaluar, esperar y ciertamente estar atento. El centinela actúa como un guardián contra cualquier peligro. Y en nuestra vida espiritual, cada cristiano tiene el rol de actuar como un centinela. Debemos observar, evaluar y examinar nuestras vidas de acuerdo con la palabra de Dios. Debemos proteger las puertas de nuestros ojos, oídos y corazón de la amenaza del pecado, del mal y del diablo. Debemos ser centinelas sobre los deseos y afectos de nuestro corazón. Ahora, como hijos de Dios que vivimos en una época de gran incertidumbre, una cosa contra la que debemos protegernos es el espíritu de miedo. Allá afuera, la gente tiene miedo de muchas cosas. La amenaza de pandemias emergentes. Para algunos, hay incertidumbre con respecto al estado actual de los asuntos internacionales. La Biblia nos advierte sobre guerras y rumores de guerras. Y cuando finalmente vemos que la profecía bíblica se está cumpliendo ante nuestros ojos, puede dejarnos buscando claridad y preguntándonos, ¿cómo afectará esto al país en el que vivo? ¿Cómo afectará esto al mundo? Y así surge la incertidumbre. Para otros, la lucha que enfrentan es la incertidumbre económica, ya sea por las finanzas personales o por la economía general de su país. Para algunas personas, en ciertas partes del mundo, los cristianos que enfrentan persecución por su fe en Cristo, pueden sentir incertidumbre al pensar, ¿cuánto más puedo soportar? o ¿cuánto más debo soportar, Señor? Personalmente, creo que en estos últimos días, en estos tiempos en los que vemos cómo la profecía bíblica se cumple ante nuestros ojos, la Biblia nos da cinco mandamientos que nos ayudarán a todos en estos momentos. El primero de estos cinco mandamientos es mantenernos vigilantes, porque Cristo viene pronto. En Mateo 24, 42, la Biblia dice, por lo tanto, mantente vigilante, porque no sabes en qué día vendrá tu Señor. Cuando vives en tiempos inciertos, en tiempos de miedo, en tiempos donde las profecías bíblicas se están cumpliendo y vemos un aumento en el número de conflictos, en todo el mundo estamos viendo pestes y el amor de muchos se está enfriando. Cuando vives en tiempos como estos, es importante mantenerte alerta, porque no sabes en qué día vendrá tu Señor. Tal vez no tengamos todas las respuestas, tal vez no haya un mapa detallado que nos diga qué hacer y cómo actuar cuando suceden cosas inquietantes, pero en definitiva debemos recordar que nuestro enfoque debe estar en un solo lugar. En Jesucristo, si te enfocas en el mundo, estarás preocupado, cargado de ansiedad, pero si te enfocas en Jesús, verás los problemas del mundo sin que tu corazón se vea afectado. El segundo mandamiento es velar y orar para no caer en tentación. Mateo 26, 41 dice, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Se nos anima a velar y orar para no ceder ante la tentación. A menudo, las personas asocian la tentación únicamente con cuestiones de carácter sexual, pero la tentación puede manifestarse de muchas maneras. Algunos son tentados a mentir o robar por beneficios personales y egoístas, otros a embriagarse y algunos a chismear, pero, sobre todo, debemos estar atentos a no ser tentados por un evangelio que solo nos haga sentir bien en lugar de llevarnos al arrepentimiento. En los últimos días, habrá engaño, y este será tentador para muchos. Pues se les predicará un evangelio que complace sus oídos, debemos tener cuidado de no ser tentado. El tercer mandamiento es velar y orar para que puedas escapar. Lucas 21, 36 dice, velad pues en todo tiempo, orando que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Cuando Jesús dijo esto a sus discípulos, les estaba hablando del futuro, advirtiéndoles sobre las terribles cosas que vendrían sobre la tierra. A medida que nos acercamos al fin de los tiempos, aquellos que serán dignos de escapar de la ira de Dios en este mundo son aquellos que han puesto su confianza y fe en Jesucristo. Pero solo puedes hacerlo si velas y oras constantemente, en otras palabras, Jesús nos está diciendo que mantengamos nuestro enfoque en Él. El cuarto mandamiento para los creyentes en esta época es ser sinceros y disciplinados en nuestras oraciones. La Biblia, en Primera Pedro 4, 7 dice, Mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed, pues, sobrios y velad en oración. En este contexto, sobrio significa serio. En otras palabras, como creyentes, debemos ser cuidadosos con cómo vivimos, porque nuestras decisiones impactan nuestra capacidad de pensar con claridad. Es mejor tener autocontrol para que podamos orar con sinceridad. Creo que aquí Pedro también se refiere a aquellos que sufren por causa de Cristo, a los creyentes perseguidos, y nos da una advertencia que también es alentadora. Ya casi termina. El fin de todas las cosas está cerca. ¿Acaso no vemos eso más claro hoy que nunca? El quinto y último mandamiento para los creyentes es tener claridad en su misión. Timoteo 4, 5. Nos da un gran consejo cuando se trata de lidiar con todo lo que escuchamos y vemos en el mundo hoy en día. La Biblia dice, pero tú, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. El mundo tiene muchas voces diferentes, algunas piadosas y otras impías, y esas voces te dirán muchas cosas distintas que te confundirán, te dejarán perplejo y contaminarán tu mente. Todo esto puede llevarte a vivir en un estado de miedo, pero la palabra de Dios nos llama a tener una mente clara en cada situación, y creo que puedes lograr esto si haces una sola cosa, enfocarte en Cristo y hacer todo para su gloria. A medida que más y más personas hacen preguntas como, ¿estamos viviendo en los últimos días? o ¿es este el fin? Quiero animarte a hacer algo. En lugar de observar cada evento que ocurre en el mundo, mi mensaje para ti es asegurarte de que tienes una relación personal con Jesucristo, si es bueno tomar nota de los eventos que suceden en el mundo, pero el enfoque de nuestras vidas debería ser asegurarnos de que nuestra relación individual con Dios esté en buen estado, ya sea que estos sean los últimos días o no, ya sea que esta sea la última hora o no. Tú y yo, como creyentes, debemos asegurarnos de que nuestro enfoque esté solo en Jesucristo, debemos centrarnos en aquel que es el camino, la verdad y la vida, y ese es Jesús, quien dijo explícitamente, nadie viene al Padre sino por mí. Y es precisamente en estos tiempos de incertidumbre cuando más debemos aferrarnos a esta verdad, la Biblia nos dice que habrá señales en los cielos, en la tierra, en los mares y entre las naciones. Sin embargo, aunque estemos rodeados de caos y confusión, nuestro enfoque no debe desviarse de Cristo. La clave está en mantener una fe inquebrantable, una fe que nos lleve a actuar, a orar y a estar en constante comunión con Dios. Debemos recordar que Jesús advirtió a sus discípulos que los tiempos difíciles vendrían, pero también les dio las herramientas para enfrentarlos, la oración, la vigilancia y la confianza en el plan divino. La tentación de dejarnos llevar por el pánico es fuerte, y el enemigo sabe cómo aprovecharse de nuestras debilidades en estos momentos. Satanás intentará sembrar dudas, miedos y desesperanza, pero es precisamente en esos momentos que debemos aferrarnos más fuertemente a la palabra de Dios. En Mateo 24, Jesús habla de los falsos profetas, de aquellos que vendrán en su nombre, engañando a muchos. Hoy en día, vemos este tipo de engaños proliferando en todas partes. La gente busca respuestas rápidas, soluciones fáciles a sus problemas, y en su desesperación, muchos se ven atraídos por doctrinas que distorsionan el verdadero mensaje del Evangelio, pero debemos ser cautelosos. La Biblia nos advierte claramente que no debemos ser como aquellos que son llevados por todo viento de doctrina. Efesios 4, 14. Nuestra fe debe estar arraigada en la verdad del Evangelio, en las enseñanzas de Cristo, y no en los mensajes que simplemente buscan agradar a nuestros oídos. Es por eso que la palabra también nos exhorta a vestirnos con toda la armadura de Dios. Efesios 6, 11. Para que podamos resistir en el día malo, esta armadura incluye la verdad, la justicia, el Evangelio de la paz, la fe, la salvación, y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Cada pieza de esta armadura es vital para nuestra protección espiritual, especialmente en los tiempos de incertidumbre que estamos viviendo. El enemigo no descansa, y como dice primero Pedro 5, 8. Vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Es en momentos como este cuando debemos mantenernos firmes, conscientes de que la lucha que enfrentamos no es contra carne ni sangre, sino contra principados y potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo. Efesios 6, 12. Por lo tanto, nuestra oración debe ser constante. No es suficiente orar ocasionalmente o solo en momentos de crisis. La Biblia nos insta a orar sin cesar, 1 Tesalonicenses 5, 17, porque es a través de la oración que fortalecemos nuestra relación con Dios y obtenemos claridad para discernir su voluntad. El apóstol Pablo también nos recuerda, en Romanos 12, 12, que debemos gozarnos en la esperanza, ser pacientes en la tribulación y perseverar en la oración. Es este tipo de paciencia la que nos permitirá soportar las pruebas sabiendo que todo lo que sucede está bajo el control soberano de Dios. A veces, las pruebas parecen interminables y la carga insoportable, pero Dios promete estar con nosotros incluso en los momentos más oscuros. Él es nuestro refugio y nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones, Salmo 46, 1. A medida que el mundo sigue enfrentando pandemias, conflictos y cambios radicales, los creyentes debemos mantener la paz interior que solo Cristo puede dar. Esta paz, como Jesús prometió en Juan 14, 27, no es como la paz que el mundo ofrece. Es una paz que supera todo entendimiento y que nos permite atravesar las tormentas con una fe inamovible. A través de la historia bíblica, vemos cómo Dios ha usado las crisis y los momentos de caos para llevar a cabo su propósito. Pensemos en José, quien fue vendido como esclavo por sus propios hermanos, pero que eventualmente se convirtió en el segundo al mando en Egipto, salvando a su pueblo de la hambruna. O recordemos a Esther, quien arriesgó su vida para interceder ante el rey y salvar a los judíos de la destrucción. En cada caso, Dios estuvo presente en medio de la tormenta, guiando y protegiendo a su pueblo. Hoy no es diferente. Aunque el futuro pueda parecer incierto, podemos confiar en que Dios tiene un plan para cada uno de nosotros. Él no nos ha abandonado ni nos abandonará. En Jeremías 29 11, Dios nos dice, porque yo sé los planes que tengo para vosotros, planes de bienestar y no de mal, para daros un futuro y una esperanza. Esta promesa sigue siendo válida hoy. Dios no ha cambiado. Él sigue siendo fiel. Por eso, ahora más que nunca, necesitamos profundizar nuestra fe, estudiar la palabra con diligencia y fortalecer nuestra comunidad cristiana. No estamos solos en esta lucha. Somos parte del cuerpo de Cristo y, como tal, debemos apoyarnos mutuamente, orándolos unos por los otros y edificándonos en la fe. La iglesia también tiene un papel crucial en estos tiempos. Debemos ser luz en medio de la oscuridad, mostrando el amor de Cristo a un mundo que está desesperado por respuestas. Nuestra misión no es solo esperar el regreso de Cristo, sino también proclamar su evangelio y hacer discípulos de todas las naciones. Mateo 28 19 20. En resumen, el llamado para cada creyente es claro. Mantenernos alertas, orar sin cesar y no dejar que el miedo o la incertidumbre nos desvíen del propósito que Dios tiene para nuestras vidas. Los últimos meses de 2024 prometen ser los más tensos y preocupantes de la historia reciente de la humanidad. Esto se debe a que una serie de eventos de proporciones globales están a punto de ocurrir y cambiar el rumbo del mundo para siempre. Recientemente, todos quedaron en shock con el atentado contra la vida del candidato Donald Trump. Por poco no perdió la vida y ahora es el favorito en la contienda contra Kamala Harris, la vicepresidenta de los Estados Unidos. Además, el mundo está al borde de lo que muchos llaman una tercera guerra mundial, con la tensión entre rusos y ucranianos, israelíes y extremistas islámicos, aumentando cada día más y afectando a más países. También se espera que una crisis económica, pocas veces vista en la historia, se instale primero en las grandes naciones y luego se extienda a otros países. Ante todo esto surgen las preguntas, ¿qué va a pasar con el mundo a partir de ahora? ¿Cuál será el impacto en la economía y en nuestras vidas? ¿Será que el anticristo se revelará en cualquier momento? En este vídeo no sólo voy a responder estas preguntas, sino que también voy a mostrarte una perspectiva totalmente nueva y de acuerdo con la palabra de Dios, sobre todo lo que ha estado sucediendo últimamente y que te tiene preocupado, con miedo y ansioso. Te voy a decir lo que nadie está diciendo sobre los eventos mundiales, así que quédate conmigo hasta el final. Soy el Pastor Antonio Junior y antes de comenzar, sólo te pido que te suscribas a mi canal porque quiero ayudarte en tu caminar con Dios todos los días. ¿De acuerdo? Ahora sí, vamos allá. Desde que el hombre desobedeció la orden de Dios en el Edén y comió del fruto del árbol del conocimiento, el mundo siempre ha pasado por crisis, conflictos y momentos de tensión y miedo. Pero es difícil imaginar una época en la que tantas cosas amenazantes para el futuro de la humanidad estén sucediendo al mismo tiempo como en los días de hoy. Por eso, déjame decirte algo que Dios me ha urgido mucho a compartir contigo. No te enfoques en las teorías sobre qué organización secreta está tratando de gobernar el mundo en las sombras. Podríamos decir aquí que un nuevo orden mundial está trabajando para dominar el planeta o que los Illuminati van a empezar a poner su plan en práctica y preparar el terreno para la llegada del anticristo. Pero eso no te traerá paz, al contrario, sólo traerá más inquietud a tu corazón. Lo primero que necesitas saber es que sí existe una fuerza que gobierna el mundo y esa fuerza es el diablo. Todos los grupos que se oponen a la Biblia y no reconocen que Jesús es el hijo de Dios que murió en la cruz y resucitó, son usados por el enemigo. Observa el aviso que nos da el apóstol Pablo. Amados, no crean en cualquier espíritu, sino examinen para ver si proceden de Dios. Porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Pueden reconocer el espíritu de Dios de esta manera. Todo espíritu que confiesa que Jesús Cristo vino en carne procede de Dios, pero todo espíritu que no confiesa a Jesús no procede de Dios. Ese es el espíritu del anticristo, del cual han oído que viene y ahora ya está en el mundo. Miren esto, hermanos. Esto muestra que la organización que manipula el mundo no es humana, es espiritual. El espíritu del anticristo ya está en el mundo y todos debemos estar alertas para no ser engañados. Engañados por él. La Biblia dice que nuestra lucha no es contra los seres humanos, sino contra Satanás y sus demonios. Aunque existan los Illuminati, ellos no son más poderosos que Dios. Así que no debemos tenerles miedo. Entiendo que podemos sentirnos impotentes con tantas noticias de que el mal se está extendiendo por el mundo y que somos manipulados por organizaciones tan poderosas. Pero Jesús dijo que el diablo, el príncipe de este mundo, ya está condenado. Él intenta parecer fuerte, pero sabe que su destrucción está cerca y por eso está haciendo de todo para llevar a las personas a la perdición. Como mencioné, está muy claro que existe una batalla espiritual en curso. Sentimos esto cuando miramos el mundo a través de la perspectiva de la Biblia. La tierra está agitada, no sólo por los cambios climáticos, sino también por los últimos eventos y por lo que aún puede suceder este año. Primero, porque las elecciones en Estados Unidos, que ya prometían ser unas de las más significativas de todos los tiempos, se han vuelto aún más relevantes después de que el expresidente y candidato a la reelección, Donald Trump, escapó de la muerte por sólo cinco centímetros. Ahora, el mundo entero mira a Estados Unidos y se pregunta ansiosamente qué pasará en las elecciones de noviembre. ¿Cómo quedará el mundo si Trump realmente gana? En cuanto a las guerras, tanto la de Rusia contra Ucrania como la de Israel contra los extremistas islámicos, la situación está muy lejos de terminar. De hecho, el riesgo de que grandes potencias como Estados Unidos, China, Corea del Norte y los miembros de la OTAN entren en estas guerras y generen un enorme conflicto mundial, es muy alto y aumenta cada día. Además, otras preguntas invaden nuestra mente. ¿Qué pasará con la economía? ¿Seguirá subiendo la inflación? ¿Tendremos trabajo y dinero para comprar comida y mantener a nuestras familias? ¿La inteligencia artificial nos quitará nuestros empleos? Son tantas preguntas y casi ninguna respuesta, verdad. Lo que más vemos en internet hoy en día son personas y medios exagerando cada evento, buscando audiencia y también para esparcir miedo en la población bajo la influencia de Satanás. El diablo tiene una gran influencia en este mundo y controla la opinión de la mayoría de las personas. Es por eso que la Biblia dice en Zuna Corintios 4.4 que el Dios de esta era ha cegado la mente de los incrédulos para que no vean la luz del evangelio de la gloria de Cristo. Con todos los eventos recientes, hay muchos predicadores diciendo, por ejemplo, que estamos presenciando el inicio de la guerra de Gog y Magog, una batalla profetizada en Ezequiel 38 y 39 en el Antiguo Testamento y también en Apocalipsis capítulo 20. Hermanos, sinceramente, creo que quienes hablan de esta profecía como si estuviera sucediendo ahora o no saben interpretar correctamente las escrituras o actúan de mala fe para aprisionar al pueblo de Dios con miedo y no con fe. Esto se debe a que esa profecía habla de una batalla que ocurrirá mil años después de que Jesús regrese a la tierra, derrote al anticristo y al falso profeta, aprisione a Satanás y establezca su reino en este mundo. También hay quienes dicen que estamos a punto de vivir la profecía de primero tesalonicenses 4, donde el apóstol Pablo dice que Jesús descenderá del cielo y al son de la voz del arcángel y la trompeta de Dios, los muertos en Cristo resucitarán y luego los vivos serán llevados junto con ellos. Serán arrebatados con él en las nubes y se encontrarán con el Señor en el aire. Esta profecía a menudo se usa fuera de contexto. El apóstol Pablo se refiere aquí a un momento que sólo ocurrirá durante la gran tribulación, cuando Israel esté siendo perseguido y rodeado por las naciones del mundo. Entonces los judíos reconocerán que Cristo es el Hijo de Dios y clamarán, ¡Hosana! Bendito el que viene en el nombre del Señor. Jesús volverá para rescatar y salvar a todos los que hayan creído en Él como el único y suficiente Salvador. Por eso quiero darte un consejo. No creas todo lo que escuchas y ves. Busca profundizar en el conocimiento de la Biblia. Dios quiere que recuerdes que, sin importar lo que esté pasando en el mundo o lo que pueda suceder en el futuro, no debes temer. Aunque el resto del mundo esté ciego y no pueda ver la luz que sólo existe en Jesús. Amén. Estamos presenciando una crisis diplomática entre las naciones, sí. Estamos viendo hambre, pestes y terremotos en varios lugares, como mencionó Jesús en Mateo capítulo 24. Pero, ¿debemos preocuparnos? No. Y aquí está el porqué. Primero, por la palabra de Dios. Segundo, por el amor y la fidelidad del Señor. Tercero, porque tenemos el Espíritu Santo. En estos tiempos de incertidumbre, no debes preocuparte porque la Biblia ya nos ha contado el futuro y sabemos cómo termina. Cristo mismo dijo que estaría con nosotros hasta el fin de los tiempos, es decir, no nos abandonará. Lo que debe darte paz es que Dios siempre ha defendido a sus hijos. Él siempre ha sido fiel. Siempre ha rescatado a quienes confiaron en él. En el libro de Génesis, cuando el mundo entero estaba lleno de maldad y perversidad, el Señor preservó a Noé y a su familia. Protegió a quienes confiaron en él. Cuando Sodoma y Gomorra fueron destruidas, Dios preservó a Lot y a su familia. En el Éxodo, cuando pasó el ángel de la muerte, protegió a los israelitas que pusieron la sangre del cordero en sus puertas. Es decir, Dios tiene un historial de proteger y cuidar a sus hijos. Entonces, mi querido hermano y hermana, no te preocupes por nada. El Señor te está diciendo hoy que vivas por fe y confíes en él en todo momento. Pero el diablo quiere lo contrario para ti y para mí. Quiere que estés ansioso y con mucho miedo de enfrentar la vida. Cuando dejas que eso suceda, empiezas a ir en contra de la palabra de Dios y te llenas de ansiedad, preocupado por lo que vas a comer, beber, vestir y cómo vas a pagar tus cuentas. Eso es lo que el diablo quiere. Que dejes de confiar en el cuidado de Dios y empieces a actuar por tu cuenta. Una persona que no se deja intimidar por lo que ve suceder en el mundo, sino que es guiada por su fe en las promesas del Señor, no puede ser vencida por el diablo. Por eso, cuando te sientas inseguro, di, sí, Dios, creo que eres mucho más grande que cualquier problema. Tú eres mayor que los acontecimientos de este mundo. No veo un camino delante de mí, pero creo que estás guiando mis pasos. Y entonces Dios te dice, hijo mío, no tengas miedo. Conozco tus dolores y dificultades y te voy a ayudar. Hermanos, esta es una promesa para esos momentos en la vida cuando sientes que no puedes soportar tanta presión. Dios te está pidiendo que dejes de lado la ilusión de que eres tú quien está en control. Mientras intentes resolver todo a tu manera, Dios no intervendrá. Así que descansa y confía. Si has llegado hasta aquí, es porque el Señor tiene un plan para tu vida y quiere usarte para consolar y animar a las personas a tu alrededor. Amén. El mundo puede estar en crisis, pero tú estás en Cristo y eso hace toda la diferencia. Nunca lo olvides. Soy el pastor Antonio Junior. Si te gustó este mensaje, compártelo con tus amigos y familiares y suscríbete a mi canal. Te espero en el próximo video. Que Dios te bendiga poderosamente. Para la mayoría de las personas, no solo los estadounidenses, existe el temor de que esta elección sea un punto de inflexión. Algunas de las preguntas que la gente se hace son, ¿qué sucederá después? ¿Quién intervendrá? ¿Qué pasará después de noviembre? Sí, para muchos estadounidenses, esta elección está resultando ser una de las más importantes de sus vidas. Por eso, me gustaría ofrecer una perspectiva bíblica sobre algunos de los principales desarrollos que están ocurriendo a nuestro alrededor. ¿Por qué es importante ver los asuntos mundiales actuales a través de una lente bíblica? Porque muchas personas llenarán sus mentes con las opiniones de diferentes comentaristas políticos. Otros serán influenciados por las muchas teorías y conspiraciones que existen. Y luego, hay un tercer grupo de personas. Aquellos que simplemente esconderán la cabeza en la arena porque tienen miedo de lo que pueda suceder en el futuro. Primero, permítanme decir que parece que cada día estamos viendo grandes eventos en el escenario mundial. Y con tantas personas enfocadas en la arena política, todos debemos ser conscientes de que, en tiempos como estos, al diablo le encanta dividir y sembrar desarmonía y odio entre las personas. Tengan cuidado de no dejarse llevar por esta especie de frenesí político dividido. Como hijos de Dios, la Biblia nos llama a amar, a amar como Cristo y a amar a nuestro prójimo sin importar sus afiliaciones políticas. Entiendo que muchos de nosotros tenemos preocupaciones genuinas, como quién puede traer paz y estabilidad. Bueno, sólo Jesús puede. Algunos pueden preguntarse cuál es la trayectoria del país y la respuesta es que sólo Dios lo sabe. Y como hijos de Dios, debemos vivir nuestras vidas con nuestra confianza firmemente puesta en Dios. Ahora, si hay más giros y vueltas en los próximos meses, si hay disturbios o incertidumbre económica, si hay más y más voces añadiéndose a la conversación sobre Estados Unidos como nación y la dirección en la que se dirige, recuerden que nuestro Señor y Salvador es más grande que cualquier político, cualquier funcionario del gobierno o cualquier institución mundana. Sí, esta elección tendrá consecuencias de largo alcance que podrían impactar nuestras vidas y las de otras personas. Sin embargo, el seguidor de Cristo debe recordar que los reinos de los hombres vienen y van, pero el reino de Cristo es eterno. Hombres y mujeres ocupan diversos puestos de poder en este mundo, pero sólo hay uno que se sienta en el trono por encima de todos los tronos. El Salmo 22, 28, dice que el reinado pertenece al Señor y Él gobierna sobre las naciones. Dios está en control. Él está en control hoy. Quiero animarte a confiar en Dios. ¿Qué más necesita ver la iglesia antes de darnos cuenta de que estamos cerca del regreso de Cristo? Muchas veces, cuando la gente piensa en los últimos días, piensa en señales como guerras, terremotos, pestilencias y el anticristo. Y eso es correcto. Debemos ser conscientes de esas cosas. Pero hay otras señales de las que se habla mucho menos, pero que son igual de importantes. Antes de que aparezcan falsos profetas en el escenario mundial diciendo ser el Mesías, antes de que las hambrunas y las plagas devasten países, antes de que naciones y reinos se enfrenten, esto es lo que Jesús dijo al advertir a sus discípulos en Lucas 21, 11, 17. Habrá grandes terremotos y en muchos lugares hambre y pestilencias. Habrá cosas espantosas y grandes señales del cielo. Pero antes de todo esto, habrá un tiempo de gran persecución. Serán arrestados, llevados a las sinagogas y encarcelados. Serán juzgados ante reyes y gobernadores por causa de mi nombre. Pero esto será una oportunidad para hablar de mí. Así que no se preocupen de antemano sobre cómo responder a los cargos contra ustedes, porque yo les daré las palabras correctas y tal sabiduría que ninguno de sus oponentes podrá replicar ni refutar. Incluso aquellos más cercanos a ustedes, sus padres, hermanos, parientes y amigos, los traicionarán. Incluso matarán a algunos de ustedes y todos los odiarán por ser mis seguidores. Pero ni un solo cabello de su cabeza se perderá. Si se mantienen firmes, ganarán sus almas. Aumentará la persecución, porque Jesús advirtió a la iglesia que antes de su regreso, los enemigos de Dios perseguirán a los cristianos. En la historia cristiana hay muchas historias de persecución. Me acuerdo de Richard Wurmbrand, un hombre que fue perseguido por el régimen comunista en Rumanía a principios del siglo XX. Fue encarcelado, golpeado, hambriento, interrogado y amenazado durante 14 años, todo porque no renunció a Jesucristo. Mientras estaba en prisión, continuó predicando a los reclusos y guardias. Y al final de su vida, muchos de los guardias que lo interrogaron y torturaron se convirtieron en cristianos. Vieron a Jesucristo en Richard. También recuerdo a Corrie ten Boom, una mujer que fue usada poderosamente por Dios durante la Segunda Guerra Mundial. Esta mujer pasó por cosas horribles y sufrió pérdidas inimaginables, pero al final de todo, dijo algo poderoso que me gustaría compartir contigo hoy. Si miras al mundo, te angustiarás. Si miras dentro de ti, te deprimirás. Si miras a Dios, estarás en paz. ¿Cuántos de nosotros estamos preparados para sufrir por Cristo? Según la advertencia en Lucas 21, Jesús nos dijo que nos arrestarían y nos perseguirían, entregándonos a las sinagogas y prisiones y llevándonos ante reyes y gobernadores por su nombre. Nos advirtió que seríamos traicionados y entregados incluso por padres, hermanos, parientes y amigos. Si un soldado se parara frente a ti y te pidiera que perdieras tu vida o la salvaras renegando de Jesucristo, ¿qué harías? Si una institución te dijera que no pueden tratar a tus hijos ni darles medicina a menos que renuncies a Jesucristo como tu Señor y Salvador, ¿qué harías? Si un banquero llamara a tu puerta y te dijera que tienes dos opciones, enfrentarte al desalojo o renunciar a Cristo y mantener tu hogar, ¿qué harías? Hay cristianos en todo el mundo que han tenido que enfrentar esta realidad y muchos eligieron sufrir por Cristo. Aquellos que lo hicieron, la Biblia les asegura que habrá una recompensa eterna en el cielo. Ahora, por un momento, quiero que consideres las últimas palabras de Jesús registradas en la Biblia. Sus palabras finales en el libro de Apocalipsis se encuentran en el capítulo 22, 20, que dice, el que da testimonio de estas cosas dice, sí, vengo pronto. Amén. Ven, Señor Jesús. Las palabras finales son importantes. Una persona en su lecho de muerte siempre tendrá algunas palabras finales emocionalmente significativas para decir a sus seres queridos. Valoramos las últimas palabras de los seres queridos fallecidos. Damos gran importancia a las últimas palabras de personas importantes. Incluso aparte de la muerte, enfatizamos las últimas palabras. Si un discurso debe ser significativo, debe tener una conclusión poderosa. Un gran libro puede arruinarse con un mal final. Sí, las últimas palabras son importantes. Cuánto más importantes son las últimas palabras de Dios. Ahora, Dios no está muerto ni ausente, pero las palabras de Dios son eternas y siempre actuales. La voluntad revelada ha sido completada. Dios ha entregado en las Escrituras todo lo que se necesita para la vida y la piedad. El Señor ha dotado a la humanidad con el acceso al conocimiento necesario para el perdón, la reconciliación y la vida eterna. El proceso de darnos su palabra no fue una tarea pequeña. Dios utilizó a docenas de hombres a lo largo de quince siglos para escribir las Escrituras. Entonces, ¿cómo eligió Dios terminar esta obra monumental que llamamos la Biblia? Sin duda, las últimas palabras de la Biblia son de gran importancia. Cuando llegamos al final de la palabra de Dios, los versículos finales del último capítulo del último libro de la Biblia, encontramos algo viejo pero nuevo. Encontramos un concepto presente desde las primeras páginas de la Biblia, pero esta vez con un significado aún mayor, encontramos una promesa y una advertencia, una promesa de bendición o maldición, una invitación a la vida y una advertencia de muerte. En Apocalipsis 22, 12, Jesús dice, y he aquí vengo pronto y mi recompensa conmigo para dar a cada uno según sea su obra. Dado que estas palabras tienen casi dos mil años, podemos preguntarnos sobre la promesa del Señor de venir pronto. Por supuesto, debemos recordar que nuestra percepción del tiempo es muy diferente a la del Señor, como nos recuerda 2 Pedro 3, 8, más, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como mil años y mil años como un día. Además, la eternidad llega rápidamente para todos nosotros. Muchos han sido sorprendidos por la muerte sin estar preparados. Los años pasan rápido para todos nosotros, incluso si el Señor demora su segunda venida, nuestra cita con la eternidad no está lejos. Debemos escuchar y obedecer al Señor con urgencia. Jesús promete que está trayendo su recompensa. Esto puede ser un gran consuelo o un gran terror. La palabra recompensa puede referirse a un salario. Para los que son fieles a Jesús, la recompensa será bendición y vida. Aquellos que persisten en la rebelión recibirán el salario de su pecado, la muerte eterna. El apóstol inspirado Juan nos ayuda a entender quién recibirá una bendición o una maldición. En Apocalipsis 22, 14, 15, escribe, bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. Mas los perros estarán fuera y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y cualquiera que ama y hace mentira. Todos quieren ser bendecidos. Los versículos finales de la Biblia nos recuerdan el camino hacia la bendición, la fidelidad a Jesús. Cuando el Señor regrese, restaurará el acceso al árbol de la vida, pero sólo para aquellos que lo siguieron. Los que existen en la mundanalidad y el pecado no serán bendecidos, sino que quedarán afuera. Para este grupo no habrá acceso al árbol de la vida ni entrada en la ciudad celestial. Su destino será estar afuera, separados para siempre de la bondad de Dios. Luego, en Apocalipsis 22, 17, encontramos una última y hermosa invitación. Y el espíritu y la esposa dicen, ven, y el que oye diga, ven, y el que tiene sed, venga, y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Nadie entra en el palacio de un rey sin una invitación. Afortunadamente, el rey de reyes ha emitido una invitación abierta para todos. Cualquiera que esté dispuesto a escuchar la invitación del Señor es bienvenido. Cualquiera que tenga sed de justicia puede aceptar la invitación. Cualquiera que desee la vida eterna puede tener ese deseo cumplido. ¡Qué invitación tan adecuada! Aquí, al final de las Escrituras, desde Génesis en adelante, la Biblia registra la caída del hombre y el plan de Dios para reconciliar todas las cosas. Tomó siglos y grandes sacrificios, pero Dios cumplió su promesa en el jardín de aplastar la cabeza de la serpiente. Donde la historia comienza con un ángel guardando el árbol de la vida del hombre, termina con una invitación al hombre para disfrutar del árbol y el agua de la vida una vez más. Pero esta invitación viene con una advertencia. Dios ha iluminado el camino hacia la vida eterna a través de su palabra. Si decidimos que podemos caminar por un mejor camino, estamos muy equivocados. Apocalipsis 22, 18 y 19 advierte que si añadimos a la palabra de Dios, Él nos añadirá las plagas escritas en el libro. Y si quitamos de la palabra, nuestra invitación al árbol de la vida y a la presencia de Dios también será quitada. La palabra de Dios termina con una hermosa invitación, pero también subraya la importancia de la palabra. Si queremos bendición y vida eterna, debemos confiar verdaderamente en el Señor, confiar en su palabra y hacer nuestro mejor esfuerzo para obedecerla, ignorar la palabra de Dios. Vivir a nuestra manera según nuestras propias reglas y deseos es rechazar la invitación graciosa de Dios. Las últimas palabras de Jesús en todas las escrituras son, ciertamente vengo en breve. Esa promesa provocará alegría y esperanza o miedo y terror. Cuando Juan escuchó esa promesa, proclamó, amén. Ven, Señor Jesús. Esas son palabras de esperanza, pero ¿qué pasaría si Jesús cumpliera su promesa hoy? Para los que no están preparados, sus últimas palabras serán de arrepentimiento y desesperación. Pero para los fieles en Cristo, sus últimas palabras en esta vida seguramente serían proclamaciones de alegría, celebraciones de esperanza y liberación. Si Jesús regresara hoy, ¿cuáles serían tus últimas palabras? Como cristianos, creemos que Dios puede y nos advierte cuando estamos en peligro o cuando necesitamos hacer cambios en nuestras vidas. A menudo, Dios puede y nos advierte a través de las escrituras. La palabra de Dios es una herramienta poderosa para guiarnos y advertirnos de posibles peligros y trampas. En D. Timoteo 3.16-17, la Biblia dice, Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. La palabra de Dios tiene varias advertencias sobre cada área de tu vida. Cuando se trata de tu corazón, la palabra de Dios te dice que lo guardes con toda diligencia, porque de él mana la vida. Cuando se trata de las personas que te rodean, en Romanos 12 nos dice que hagamos todo lo posible para vivir en paz con todos. Cuando se trata de tus pensamientos, la palabra de Dios te dice que lleves cautivo todo pensamiento y lo hagas obediente a Cristo. Cuando se trata de tu actitud, la palabra de Dios nos da las bienaventuranzas en Mateo 5. Y cuando se trata de cómo vivimos nuestras vidas, la Biblia contiene varias advertencias sobre las consecuencias del pecado y la desobediencia, así como orientación sobre cómo vivir una vida que agrada a Dios. Para aquellos que viven en pecado, se nos advierte que la paga del pecado es muerte. Para aquellos llenos de orgullo, se nos advierte que el orgullo precede a la caída. Para aquellos que viven en rebelión, se nos dice que no endurezcamos nuestros corazones. Para aquellos que son rencorosos, la Biblia nos advierte sobre los peligros del rencor y la amargura. Así que a lo largo de la palabra de Dios, se nos han dado estas advertencias. Advertencias que están destinadas a guiarnos a través de la vida y mantenernos en el camino correcto. Otra manera en que el Señor nos advierte es a través del Espíritu Santo. Dios nos habla a través del Espíritu Santo, quien nos guía y nos convence del pecado. En el libro de Juan, Jesús prometió que el Espíritu Santo nos guiaría a toda la verdad. El Espíritu Santo puede ser esa voz pequeña y suave que te habla y convence tu corazón del pecado. John Piper una vez dijo sobre el Espíritu Santo que Él es la manera en que Dios nos habla y nos dirige en el camino de la obediencia. Además de esto, Dios puede usar las circunstancias de nuestras vidas para advertirnos o guiarnos en una dirección diferente. Por ejemplo, podemos experimentar una serie de contratiempos u obstáculos que dejan claro que estamos en el camino equivocado. O tal vez Dios cierra una puerta que pensábamos que estaba abierta para nosotros. En Romanos 8, 28, Pablo escribe, y sabemos que en todas las cosas Dios trabaja para el bien de aquellos que lo aman, que han sido llamados según su propósito. Incluso en circunstancias difíciles, Dios nos guía y nos muestra su voluntad. Dios puede guiarnos hacia su voluntad para nuestras vidas. Su mano está en cada detalle de nuestras vidas, aunque a veces no lo sintamos así. En conclusión, Dios puede advertirnos de diversas maneras, incluyendo las Escrituras, el Espíritu Santo y las circunstancias. Como cristianos, es importante estar abiertos a la guía de Dios y buscar su sabiduría en todas las áreas de nuestras vidas. El Señor tiene un plan para cada uno de nosotros y podemos confiar en que nos guiará y advertirá en el camino. Si el enemigo puede hacernos prestar más atención a los problemas de la vida, en lugar de prestar atención a quien puede resolver esos problemas, estamos efectivamente rindiéndonos al mundo. Dios nos dijo que nos transformáramos mediante la renovación de nuestra mente para que podamos conocer la buena y perfecta voluntad de Dios, según Romanos 12.2. El enemigo hará todo lo posible para atacar nuestra mente y hacernos tropezar. Quiere traer confusión para que caigamos en los deseos de nuestra propia carne. La condenación es un arma efectiva del enemigo para tratar de destruir la mente del creyente. Cuando sentimos que todo lo que hacemos es fallar, se vuelve más fácil caer en la tentación porque creemos que eso es lo que hacemos de todos modos. Pero Dios dijo que el que está en mí es más grande que el que está en el mundo. La mente de Cristo que reside en nosotros es más fuerte que la tentación que el enemigo trae para tratar de destruir nuestras mentes conscientes. Cuando todo lo demás falla, el diablo intentará usar las circunstancias para desviarnos del camino. Quiero que prestes atención a algunos de los pequeños detalles sobre cómo vives tu vida. Un orador lo dijo de esta manera, todos somos impulsados por la mente porque la Biblia dice en proverbios, como piensa el hombre en su corazón, así es él. Así que te insto a vivir tu vida cristiana con pensamientos puros. Rechaza todo lo que sea impuro y desecha todos los pensamientos corruptos. La verdad es que tú y yo no tenemos garantizado un día más. Nuestro tiempo en esta tierra es breve y debido a esto debemos aprovechar cada oportunidad para vivir correctamente, vivir con pasión por Cristo. Hay una mentira que el diablo nos dice y que creo que es la más grande y peligrosa mentira en la que muchas personas caen. La mentira que nos dice es que tienes tiempo. Nos hace creer que tenemos tiempo para arrepentirnos por lo que seguimos pecando. Nos hace pensar que podemos ponernos bien con Dios más tarde. Nos dice que podemos seguir viviendo como queramos y no preocuparnos por Dios ni por cambiar nuestra vida todavía, que lo hagamos mañana. Esta es una mentira fácil de creer porque es cómoda. Nos hace sentir una falsa seguridad pensando que podemos tenerlo todo sin necesidad de cambiar. No nos exige ninguna acción. No nos exige crucificar la carne, pero sí nos permite seguir viviendo la vida en nuestros propios términos sin detenernos a evaluar hacia dónde nos dirigimos. Es una mentira que nos dice que somos libres para perseguir el dinero, el poder o las relaciones o cualquier cosa que pensemos que nos satisfará. Pero la realidad es que en cualquier momento estamos a un segundo de la eternidad, ya sea cielo o infierno. Necesitamos recordar siempre que lo que hacemos hoy, mientras estamos aquí, vivos y respirando, afectará nuestro mundo futuro. Mateo 6.33 lo dice así, pero buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Otra traducción dice, pero primero y más importante, buscad, apuntad y esforzaos por su reino y su justicia, su manera de hacer y ser correctos, la actitud y el carácter de Dios, y todas estas cosas también os serán dadas. Para poner esto en perspectiva, se nos está diciendo que elijamos a Jesucristo en un mundo que lo rechaza. Se nos llama a vivir una vida justa en un mundo hostil. Estar en el campamento de Dios significa que Jesucristo reina y gobierna en tu vida. No hay otro Dios al que te inclines más que Jesús. Vivir una vida justa en un mundo hostil significa que Jesús tiene la autoridad sobre las decisiones que tomas. Él gobierna tu vida mental. Es el factor motivador detrás de tus acciones y hechos. Este es realmente el punto que intento destacar. Las voces a las que escuchas diariamente. ¿De quién son? ¿Qué están diciendo? ¿Qué tipo de espíritu hay detrás de ellas? Estamos expuestos a tantas voces diferentes en este mundo y necesitamos proteger nuestros oídos. ¿Qué tipo de voz te atrae? Te animo a buscar la voz de Dios. Su voz es distintiva, clara y más afilada que cualquier espada de dos filos. Su voz expulsa el pecado, derrota todo tipo de demonio, resucita a los muertos, sana corazones rotos, cura enfermedades, restaura y repone todo lo perdido y definitivamente aplasta el miedo. Su voz es impresionante y poderosa. Ninguna cosa oscura puede desafiarla. Cuando Dios habla, las cosas cambian y se convierten en lo que Él dice. Así que te animo a dejar de escuchar otras voces. Deja de escuchar a los fariseos de hoy, a los tomases dudosos y a los predicadores que sólo buscan hacerte sentir bien. Busca la voz de Dios, una voz que te llevará a la salvación y a la eternidad. Busca la voz de Dios, una voz que te llevará a la salvación y a la eternidad. Su voz te guiará a través de las dificultades y te dará la fuerza para enfrentar cualquier desafío. En un mundo lleno de ruido y distracciones, es vital que afinemos nuestros oídos para escuchar la voz del Señor. Dios habla de muchas maneras. A veces es un susurro suave en nuestros corazones. Otras veces es a través de las escrituras o de personas piadosas en nuestras vidas. Él puede usar nuestras circunstancias, tanto buenas como malas, para dirigirnos hacia su propósito. Es crucial que estemos atentos y abiertos a su guía. En Juan 10, 27, Jesús dice, mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. Esta declaración es una promesa y una garantía. Si pertenecemos a Cristo, podemos estar seguros de que Él nos hablará y nos guiará. Sin embargo, debemos estar dispuestos a escuchar y seguir su voz, incluso cuando nos lleve por caminos difíciles o inesperados. El enemigo, por otro lado, tratará de distraernos y desenfocarnos. Él utilizará el miedo, la duda y la tentación para apartarnos del camino de Dios. Es por eso que debemos fortalecer nuestra fe y mantenernos firmes en nuestra relación con el Señor. Debemos renovar nuestras mentes diariamente con la palabra de Dios y permitir que su verdad moldee nuestros pensamientos y acciones. Además, debemos rodearnos de una comunidad de creyentes que nos apoyen y nos desafíen a crecer en nuestra fe. La iglesia es un lugar donde podemos encontrar ánimo, corrección y apoyo mientras buscamos seguir a Cristo. No debemos subestimar el poder de la oración y la adoración en nuestra vida diaria. Estas prácticas nos ayudan a mantenernos conectados con Dios y a discernir su voz en medio del caos del mundo. Finalmente, debemos recordar que nuestra esperanza y confianza están en el Señor. Proverbios 3.5.6 nos dice, Confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propio entendimiento. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus sendas. Esta promesa nos asegura que cuando ponemos nuestra confianza en Dios y buscamos su guía, Él nos dirigirá por el camino correcto. Vivir una vida cristiana fiel no siempre es fácil, pero es la única manera de experimentar la verdadera paz y satisfacción que viene de seguir a Jesús. Así que, en todo momento, busquemos la voz de Dios, sigamos sus mandatos y vivamos de manera que glorifique su nombre. Al hacerlo encontraremos la bendición y la vida eterna que Él ha prometido.